Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este su canal de YouTube. Mi nombre es Roberto Barrera de Taller de Artes Campos Barrera y el día de hoy vamos a hablar de una pequeña imagen que representa en este caso a la Virgen del Rosario. Es una imagen tallada en madera de las llamadas para vestir de poco más de 50 centímetros de altura, la cual como veremos en la fotografía pues presenta bastantes daños. Es una imagen que es venerada en un poblado aquí de la zona de Jalisco y aunque no es la patrona de la iglesia pues es una imagen que tiene bastante veneración por esa zona. Así que como siempre les voy a pedir que si pueden pues vean el vídeo completo para que hagan sus comentarios al final del mismo y si tienen alguna sugerencia de que hablemos de otra imagen con todo gusto la atenderemos. Por el momento pues vamos a empezar con las fotografías que tenemos de este trabajo. Así que comenzamos. Iniciamos como siempre haciendo una minuciosa revisión de la imagen en toda su superficie. Podemos ver primero que trae una peluca adherida al cráneo y tiene en la espalda una especie de aldaba que sirve para sostener la oriola que circula su cabeza. También podemos ver a simple vista el abombado de la capa del empastado en una gran parte del frente de la imagen, además de muchas grietas por toda la superficie. En cuanto al niño Jesús vemos que presenta principalmente faltantes de los dedos de ambas manos así como desgastes en las puntas de los dedos de los pies y pequeños desgastes en el rostro. El brazo derecho de la virgen presenta un corte a medio antebrazo y podemos notar también en ambas manos gran desgaste. Al retirar la peluca también podemos ver que el cráneo es una de las áreas más dañadas. Así que procedemos entonces a retirar el empastado de yeso o escayola que cubría la imagen y que como dije estaba ya prácticamente desprendiéndose solo. Podemos ver que son grandes áreas de la superficie principalmente de lo que corresponde al faldón del vestido de la imagen, es decir la mayor parte está de la cintura para abajo. Ahora vemos los daños en el rostro y podemos ver en el oído desprendimientos del empastado y de la capa pictórica debido principalmente a la colocación de la peluca y al uso de los pendientes o aretes que colocan en sus oídos. Así que por lo pronto comenzamos a consolidar todas las partes que retiramos del empastado una a una incluyendo también las grietas mientras vemos ahora más de cerca todos los daños que tiene en el rostro como desprendimientos de la capa pictórica y también desprendimientos del empastado en la nariz, en el puente de la misma nariz y en la frente. Poco a poco como vemos se van consolidando los faltantes de resane y las grietas en la superficie de la imagen respetando un pequeño orificio en la espalda en el cual se soportará la aureola que en ocasiones porta y digo que en ocasiones porque en este caso como veremos al final con la imagen ya terminada no la tendrá pues para este caso nos fue solicitada la vestimenta que la representa como imagen de la virgen peregrina es decir que en lugar de corona y aureola llevará un pequeño sombrero de paja. Podemos ver también que se ha iniciado ya la reintegración cromática de las pieles tanto en el rostro como en las manos y poco a poco se va avanzando en el color del vestido el cual ya vemos aquí prácticamente terminado. De hecho la imagen completa está ya terminada y podemos ver cómo ha quedado ya el rostro y las manos con la reintegración cromática terminada e incluso en este recorrido de los perfiles visuales de la imagen y los acercamientos en el rostro podemos ver que la imagen ya tiene incluso las pestañas puestas es decir que la imagen ya está terminada y lista para ser vestida y entregada a su comunidad. En este caso y por cuestiones económicas de la zona se decidió que el vestido fuera de una tela sencilla pero bonita y vemos incluso que al pequeño niño también se le ha colocado su pequeño sombrero de paja. También podemos ver que la imagen tiene sus pendientes en los oídos lo cual es muy común en este tipo de imágenes. En fin podemos decir que ya el trabajo entonces ha sido terminado y ya está lista para su entrega. Y bien con esto terminamos el video del día de hoy. Como pudieron ver la imagen quedó muy bien al final. En este caso habrán notado que no hubo imágenes de la restauración del niño. La verdad es que no las encontré y no recuerdo haberlas perdido pero bueno de todos modos con esto se dan una idea. Aparte pues el niño no tenía muchos daños estaba prácticamente solo deteriorado en los dedos de ambas manos. Espero como siempre que les haya gustado el video, que les haya gustado el trabajo que hicimos con esta imagen. Si les gustó pues como siempre esperamos sus comentarios y por el momento de mi parte pues es todo. Me despido de ustedes como siempre deseándoles que tengan un bonito día. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.